Hola que tal amigos, tengan todos ustedes un bendecido día. Hoy vamos a conocer La Albecia, es un centro turístico que queda en la vía Tenerife. Vamos desde el Cerrito hasta La Albecia. Vamos a conocer esta linda carretera que pertenece al Cerrito Valle. Acompáñenme a conocerla. Para llegar a nuestro destino La Albecia, ubicada en la vereda Regaderos vía Tenerife, había que pasar por Santa Elena, un corregimiento del municipio del Cerrito. El corregimiento de Santa Elena es reconocido a nivel departamental y nacional por ser el hogar de la hacienda El Paraíso, donde Jorge Isaac escribió su novela romántica María, y fue el lugar donde el mismo autor vivió. En el cementerio central católico se encuentra la tumba de María, quien recuerda la obra que hizo famoso al poblado. Siguiendo nuestro recorrido, nos encontramos con el Cañón del Chinche. Puede ser uno de los lugares más bellos de Colombia. Es un conjunto de tremendas montañas verdes atravesadas por cascadas diafanas, o sea que dejan atravesar la luz casi en su totalidad. Estas cascadas desbocan hacia los ríos que forman el Amayme. La siguiente población que nos encontramos en nuestra aventura fue la vereda Pozo Verde. Acá en este sitio puedes encontrar un sitio donde descansar tomando un refresco o si lo prefieres puedes desayunar. Continuando el recorrido y muy cerca encuentras Aují. Desde esta vereda ya comienzas a divisar las tierras preparadas para la siembra de las hortalizas que se cosechan en la región. Al llegar a la vereda Regaderos se pone bueno el pedal porque nos encuentra 1.2 kilómetros de rampa del 9% en promedio y una máxima del 15% donde se sabe quién es el verdadero ciclista de aguante. Luego de pasar este sufrimiento encontramos la albecia. Un lugar muy agradable para la pesca de la trucha en el cual desayunamos y hasta bailamos ve. Pero no podíamos partir de este hermoso lugar sin degustar de un delicioso café. Escuchemos. Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Se encuentran en la vereda Regaderos, Parcelación La Albecia. Acá pues nos sentimos muy contentos de verlos a ustedes aquí visitándonos. Están en el Café La Albecia. Es un café natural, un café puro, el cual ha participado en varios concursos de calidad de café a nivel departamental y pues tenemos ya tres reconocimientos. Entonces quedan cordialmente invitados a que puedan venir al Café La Albecia a degustar una tacita de café puro, café natural. Tenemos presentación de libra, también hay presentación de media libra. Se les puede vender tostado para colar o tostado sin moler. Entonces quedan cordialmente invitados. Luego de recorrer esos 72 kilómetros y estar a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar, regresamos a nuestra ciudad cariño, en medio de estos cañales que adornan nuestro Valle del Cauca. Si te pareció interesante este video, compártelo con tus amigos para que ellos también conozcan todo lo que tenemos en nuestro Valle del Cauca y se animen a pedalear también. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita y de esta forma YouTube te avisará cuando tengamos nuevo contenido ciclístico para ti.